Hola, el día de hoy en menos de 5 minutos, KNG te informará sobre los mercados financieros internacionales, hablando específicamente sobre las oportunidades en las acciones de viajes que hay actualmente. El gasto del consumidor se enfrenta a múltiples vientos en contra en este 2022, incluso después de tener en cuenta la subida de los tipos de intereses, la inflación más alta desde finales de los años 80, la ralentización de la economía mundial y la mayor guerra en Europa desde hace 80 años que suma al peso de la confianza de los consumidores. Aunque hay puntos positivos en los que los inversores podrían centrarse en estos momentos, destacan algunos sectores del gasto de los consumidores y de las empresas que ofrecen un demanda a pesar de los vientos en contra antes mencionados. Uno de estos casos es el gasto en viajes. Tanto los viajes de negocio como los de ocio se redujeron drásticamente en el 2020 antes de la pandemia debido al virus COVID-19, y ninguno de ellos se ha recuperado hasta alcanzar los niveles de demanda observados en el 2019. Mientras que la mayoría de las áreas de gastos empresariales y de consumo han visto una fuerte recuperación de la demanda, las continuas restricciones del COVID-19 en todo el mundo sobre los viajes han hecho que la recuperación global de este sector no se haya manifestado. Sin embargo, después de más de dos años, la industria está preparada para un espectacular repunte. La demanda reprimida es algo difícil de medir, pero creemos que la mayoría de los lectores están de acuerdo en que, en cuanto a los viajes, sin duda hay un repunte. Las primeras predicciones sobre el fin de los viajes de negocios, sustituidos por las reuniones de Zoom, fueron prematuras. La mayoría de las compañías aéreas prevén ahora que los viajes de negocio, cuando se les permita volver, se recuperarán más rápidamente, a niveles superiores a la demanda del 2019, ya que los clientes y los proveedores se apresurarán a reconectarse. Mientras tanto, las nuevas capacidades de trabajar a distancia están fomentando más viajes. Muchos optan por vivir temporalmente en diferentes ciudades y países mientras trabajan, lo que aumenta la demanda de alojamiento temporal, vuelos, etc. Los valores del sector ya están presentando unos resultados muy sólidos, lo que indica el fuerte repunte que se avecina. El sector más amplio de los viajes de negocio y de ocio es un buen ejemplo de por qué, incluso en mercados volátiles, siguen existiendo oportunidades para los inversores, en particular los que tienen mandados activos. Mientras que los índices y los ETFs de mercados amplios pueden seguir bajo presión, los sectores y las empresas específicas con características y evaluaciones únicas siguen ofreciendo interesantes oportunidades para invertir. Los viajes eran antes de la pandemia un sector de crecimiento estructural y esperamos que vuelva a ser así después de la pandemia. Este es un sector en el que Dominion ha estado reconstruyendo posiciones de inversión desde el 2021 en previsión de la plena recuperación tras la pandemia. Las empresas de arrendamiento de aviones, las plataformas de reservas en línea y los operadores hoteleros, así como muchas otras empresas con exposición a esta recuperación, probablemente seguirán destacando en el 2022 y el 2023. Eso sería todo por nuestra parte. Mi nombre es Juliana Lato de K&G International Advisors. Les deseamos un excelente inicio de semana y muchísimas gracias por su atención. No duden en contactarnos si tienen alguna pregunta o comentario. Hasta luego.